CANTARÍA NANAS COSAS NO SIN TI YO ME VUELVO LOGRAR MEDIO DÍA OFICIAL MEDIO DÍA PEGADITO SIN ESPACIO COMO? MEDIO DÍA OFICIAL MEDIO DÍA OFICIAL NO SE ENTENDEN A NADA COMO EN OTRO INDIAMA ES QUE HACIÓN EN EL AÑO MEDIO DÍA PEGADITO SIN ESPACIO MEDIO DÍA PEGADITO SIN ESPACIO EN TODAS SU REDES EN TODAS 8 y media en Facebook 8 y media oficial en Twitter Díganos, muchas gracias ¡Abronos! ¡Para frío, bebé!